La tarde de este martes apareció una manta colgada de una estructura en las inmediaciones de Topolobampo, Sinaloa. En ella se dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hacen saber de supuestas irregularidades por parte de un mayor de infantería del ejército, asimismo, le piden mayor atención a los elementos castrenses apostados en el estado. Cabe destacar que la manta aparece solo unas horas después del arribo de cientos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la capital del estado de Sinaloa. La manta dice lo siguiente. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, hace días aparecieron unas mantas en el estado de Sinaloa dirigidas al general Luis Cresencio Sandoval, haciéndole saber que el mayor de la infantería, Ángela Barza Merino, estaba ofreciendo dinero a altos mandos para hacerle favores a miembros de la delincuencia organizada. Nos encontramos preocupados como sociedad porque el estado de Sinaloa está en estos momentos militarizado, desconocemos qué es lo que está pasando, está sitiado el estado y tememos por nuestra integridad, tenemos miedo de que haya un enfrentamiento, una guerra en donde haya muchas víctimas civiles, que es un tema que usted ha recalcado desde que inició su mandato. Le pedimos de la manera más atenta que pongan atención a sus elementos, ya que hasta ahorita, lo que han hecho son abusos de autoridad y atropellos en contra de la población. Debería pedir el informe del despliegue que hay en Sinaloa, ni en los estados que realmente hay conflictos de guerra hay tantos elementos. Ocupa checar sus estadísticas de los estados de la república más tranquilos, aquí no existe la extorsión, ni el secuestro, que son los delitos que más aquejan y duelen al pueblo mexicano, y esto a pesar de que somos un estado estigmatizado por el tema del narcotráfico. La sociedad sinaloense quiere seguir por ese camino, y no por los intereses de unos pocos perdamos todos como ciudadanos.